Luego de procesar en todo el territorio nacional más de 21.000 pruebas, fueron conocidos estos resultados. Otra jornada con más de 1.000 casos confirmados, situación que evidencia el complejo escenario epidemiológico que vive esta nación caribeña. 96.700 pacientes diagnosticados con COVID. El 5,2%, o sea 5.123, se mantienen activos, se mantienen ingresados, confirmados. De estos 5.123, 5.061 con una evolución clínica estable, el 98,7%. Una vez más, el especialista del MINSAP instó a la población a cumplir las medidas de protección para frenar la propagación de la COVID-19. Recordó que solo la disciplina y el apego a los protocolos de bioseguridad pueden protegernos del virus, que en este mes se ha comportado de forma desfavorable. El mes de abril ya con 20.484 pacientes diagnosticados por COVID-19, podemos decir que se están promediando 1.024 casos de COVID diariamente. Una cifra como promedio muy elevada, incluso superior a la de todo el periodo anterior. Ya se acumulan en el mes de abril 122 fallecidos. Una letalidad de 0,60 muy elevada. Las autoridades sanitarias reiteran el cuidado a las personas vulnerables, entre ellos los menores de 20 años, grupo etario que reporta casos a diarios. Por tales motivos es necesario incrementar la percepción de riesgo y reforzar el autocuidado. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.